Este soy yo antes de la pelea más importante de mi vida, y la verdad, tenía una vida perfecta. Y este, pues primero queremos presentarte, estábamos viendo el primer episodio de la serie y está, nos gusta mucho esto, y ¿cómo surgió la idea de hacer esta serie? Pues mira, yo aterrizo un poco como de chiripa, porque la idea es de Fernando Barbosa, que si no sepa, Fernando Barbosa es como la figura más importante en Disney Latinoamérica sobre la ficción. O sea, él es como el que supervisa todos los proyectos de ficción en Latinoamérica, o sea, es una persona como dentro del estudio muy importante, y es una persona súper aficionada al Vox, de hecho él es comentarista de ESPN Knockout, o sea, es como una persona de verdad, primero muy talentosa, y segundo que tiene como mucha información sobre el mundo del Vox. Él conoce historias sobre peleadores, sobre todo mexicanos, que cruzaron la frontera por el río Bravo, hacen su vida completa en Estados Unidos, tienen familia y tal, y en el momento de tener una pelea importante, claro, como viene su nombre, viene, saben a la hora que va a estar y tal, la migra mira y se dan cuenta que son ilegales, y los capturan y los devuelven a México, y los dejan separados de su familia, o sea, es un tema como bastante duro, o sea, era como el punto de partida que él conocía, y de ahí llama a Héctor Valdés, que es el guionista, y él con su grupo de chicos termina haciendo, digamos, como una Biblia. Yo entro en ese proceso, o sea, cuando ya la Biblia está aprobada, entro yo ahí como supervisor un poco de toda la escritura de los capítulos, y ya de ahí en adelante, digamos, que ya me hago cargo de toda la parte creativa de la serie, entonces un poco como que planteo un look para la serie, y me parece que la serie tiene, es una serie urbana que tiene música, que tiene trap, que tiene como temas, como de inclusión y tal, y yo quería como darle un empaque bien diferente a lo que se suele usar en las series latinoamericanas, inclusive las que yo había hecho, como Cumbia Ninja, Cadabra, que en últimas, aunque eran como de público juvenil, tenían como una forma de filmarse muy particular, entonces propongo atraer a un director de videoclips, que es Nuno Gómez, que es un venezolano que vive en Miami, al que no conocía, pero que conocía su trabajo, y que me parecía que tenía un look muy interesante, yo les muestro a los chicos de Disney un tráiler de esta película de Harley Quinn de DC, y les muestro, les gusta, yo me imaginaba un look así, miren los colores, los neones, la cámara baja, los aires para arriba, no sé qué, las luces altas estalladas, entonces sí, está buenísimo, vale, eso es un video de reggaetón, y les pongo un video de reggaetón, y les pongo un video de reggaetón, y digo, quiero traerme a Nuno Gómez de director, director, y que era un director que no tenía en ese momento experiencia en ficción, y tuvieron de verdad como la paciencia, y la tranquilidad de decir, bueno, si tú vas a jugártela por él, pues vamos, y así fue que terminamos trayendo tanto a Nuno, que es de verdad tremendo talento, como a Camosa, que es un fotógrafo colombiano que vive en Nueva York, que también había trabajado mucho con Nuno, y que también ha hecho un montón de videos de reggaetón, que también había hecho cine, pero no había hecho series, y confiaron en mí en traer a estos dos, en que yo los iba a poder como abrazar y cuidar, y yo igual dije, bueno, yo soy muy piloto, firmo el capítulo final, y termino como ahí, como abrazando el proyecto como a nivel de dirección, pero que confiaran en mí, y eso creo que hizo que terminara dándole este look como tan particular que tiene la serie, y esta imagen, y esos colores que tiene la serie, que creo que se ven tan lindos. Sí, vemos que manejas varios temas, ¿no? Hay el tema este de la migración, el tema del boxeo, temas de inclusión, temas de corrupción, ¿no? Hay muchas cosas ahí metidas, pero con un toque más cómico, ¿no? Creo que esto es algo que... Claro, para mí eso era importante, y bueno, y venía desde el guión, ¿no? No me lo inventé, yo sabíamos que estábamos tocando temas que siempre se hablan como desde una mirada bastante más nubre, triste, como densa, ¿no? Y aquí es todo lo contrario, porque al final el repatriado de la historia es un tipo que hace un sueño americano al revés, ¿no? Como que hace un sueño mexicano, y al volver a México se da cuenta de lo lindo que tenía, la vida que tenía, que obviamente por las razones que tuviera la mamá para tratar de irse al norte, cuando él vuelve, descubre como sus raíces, se vuelve y se siente por primera vez en casa después de muchísimo tiempo. Y eso creo que nos pasó a todos, no solo al personaje, sino a nosotros que éramos todos migrantes en últimas, porque uno vive en Miami y es venezolano, uno vive en Nueva York, es paisa, yo soy colombiano y vivo aquí en México, entonces como que conectamos, y de hecho Richie abarca, se había ido a Estados Unidos, se volvió, esa fue por nuestra primera serie en México después de mucho tiempo. Entonces como que todos éramos un poco los repatriados, estamos viviendo ese proceso de venir a México, sentirnos en México como en casa, y creo que eso nos llenó a alegría, hicimos como que también le dio un tono más optimista a la serie, y a mí me parecía que funcionaba bien ese tono de hablar de temas muy serios, como los que acabamos de hablar, pero siempre como desde un punto de vista como más positivo, y que creíamos que le venía bien a la serie, y que hizo que la serie tenga como ese feeling tan especial, y que fluya tan bien, y que los personajes sean así como en últimas positivos y bonitos, o sea, hasta los malos son como divertidos, y bueno, tenemos como esa mirada un poco más nada, digamos, de este tema, y que creo que le venía bien a la serie. Sí, creo que eso es lo que me trajo más de la serie, este tono un poco irreverente, cómico, y el gran cast que tienen, ¿no?, de actores mexicanos, bueno, todos están ahí, están muy bien en su papel. ¿Cómo fue que lograron conjuntar todos estos actores? Uy, pues con un casting enorme, porque esto lo hacemos en plena pandemia, entonces creo que tuvimos suerte, yo estaba, de hecho, viviendo en Bogotá, atrapado en Bogotá, porque fui a los 15 años de mi sobrina, y cuando iba a volver, cerraron el aeropuerto, no pude salir en seis meses de Colombia, así que todo el proceso de casting se hizo por video, todo, o sea, que eso también hizo que, digamos, la directora de casting pudiera mandarle los personajes a mucha más gente, entonces yo terminé viendo, no sé, como 90 meses, y, o sea, de verdad, era como impresionante la cantidad de actrices y actores que castigaron para la serie, lo que nos permitió de verdad seleccionar y hacer todos esos filtros, y luego ya hacíamos videollamadas con los que estaban preseleccionados, les damos callback, todo así, o sea, yo vi por primera vez a Richie y a Vale juntos, como tres días antes del rodaje, y me di cuenta que ella le sacaba esto a Richie, y dijo, vamos a tener problemas con la actividad de Richie, porque claro, yo nunca la había visto a ella de pie, o sea, de cuerpo entero, nunca, o sea, todo el proceso de casting fue así, pero fue increíble porque pudimos, muchos personajes, por ejemplo, Raquel Robles había castigado para Meche, y luego, cuando estamos buscando a María, pues como que era de las que nos lo había gustado a Meche, pero no quedó en Meche, la pudimos pasar y recastió para María, para María Londireña, y termina siendo María de esa manera, y también pasó lo mismo con el personaje, digamos, de Lupita, que también había castigado para Meche, y así terminamos como también de unos personajes sacando como para los personajes secundarios, entonces, era increíble porque eran los actores y actrices que nos habían gustado más para ciertos personajes que no quedaron en eso, pudimos moverlos a personajes más pequeños, y por eso teníamos ese casting tan tremendo, y claro, obviamente, pues estaba Armando, Dago Bert, o sea, como actores que habían castigado, y que sabíamos que eran tremendos actores, que tenían mucho humor, que tenían mucho carisma, y que le venían bien a la serie, así que nos dimos el lujo de escoger como la mejor opción de toda esa cantidad de gente que castigó para el proyecto en ese momento. Sí, también me gustó mucho las locaciones que usaron, ¿no? Creo que, no sé, no sé si fue aquí en la Ciudad de México, pero se ve muy bien esta parte de la Ciudad de México que casi no vemos, ¿no? En otro tipo de serie. Pues me encanta que lo digas porque eso está todo inventado, como nosotros estábamos filmando en plena pandemia, uno de los problemas que teníamos para filmar el Tepito, que nos fuimos a ver y todo, era cómo hacemos con el COVID, porque es que nos podemos meter en un lío muy grande, entonces terminamos tomando unas decisiones de diseño de producción que creo que le vinieron bien a la serie, y que también nos permitía controlar, digamos, los colores, lo que se veía y lo que no se veía. Entonces nosotros terminamos haciendo en estos espacios, que eran como una empresa abandonada que tenía como esta manzana, digamos, teníamos un cuadrado con calles, metiendo todos los espacios que necesitábamos, entonces metíamos a Ignacio ahí, lo construimos ahí, donde, digamos, el café del café internet, una pollería que hicimos en la esquina, hicimos ahí también como el café donde están las películas piratas, donde trabaja María y María, pues eso también lo construimos ahí. Entonces terminamos construyendo como una pequeña ciudad en ese cangis que montábamos nosotros, y entonces también poníamos con, de verdad, éramos como, sobre todo el fotógrafo era muy nazi con los colores y le decía al director de arte, ese color no puede estar, ese todo no puede estar, ese y también, y entonces terminó siendo como que al final nosotros sí queríamos que la parte de México tuviera mucho color, pero al final, si te das cuenta, era como el verde, el naranja y el rojo, y no tenía muchos más colores que esos, pero nuestra combinación, digamos, de proporciones hacía que se sintiera mucha más vida, digamos, en México, que en la parte de Estados Unidos, que sí lo firmamos todo en monocromático, medio azul, planos fijos, o sea, que queríamos también que el lenguaje cambiara mucho de un lugar al otro, entonces también desde las ópticas que utilizábamos, en México, las cámaras estaban muy cerca a los actores, con angulares, con aire para arriba, las cámaras estaban muy cerca a ellos, tenían un lenguaje mucho más reggaetonero, y el lenguaje, digamos, de Los Ángeles era mucho más cámaras fijas, desde lejos, con telefotos, que todo el arte era muy monocromático, colores como casi grises, azules, ¿no? Entonces eso hizo también que nosotros pudiéramos tener mucho control sobre las locaciones, el hecho de nosotros poder construirnos nuestras propias versiones, digamos, de lo que sería un equivalente a Zapalato o Aguatepito, ¿no?, que era lo que teníamos ahí, así que así hicimos más o menos con la mayoría de locaciones como principales, ¿no?, como fue todo el barrio de ellos, o la estación de policía, la cárcel y todo eso, también teníamos mucho control, la casa de Meche, que también ahí hicimos el hotel, o sea, como que teníamos mucho control sobre las zonas que eran nuestras, que nosotros habíamos asilado por completo y solo para entrar ahí, teníamos que estar desviado para no tener COVID, y así fue que controlamos el COVID y no tuvimos casi ningún problema con ese tema, nunca un actor nos llegó con COVID, nunca uno de los... O sea, como que pudimos como que manejar el COVID en pleno semáforo rojo, porque además hicimos eso al final del 2020, principio del 21, que era cuando estaba peor el tema, ¿no? Claro, y bueno, y la historia también, me gusta mucho este tono que le da el nodo de alguien que viene a México, ¿no?, en lugar de alguien que va para allá, que viene aquí a México y cumple el Mexican Dream, ¿no?, se puede decir. Exacto, exacto. Y, bueno, hemos visto algunos capítulos, pero ¿hacia dónde va la historia? ¿Tú crees que esto dé para más temporadas? Claro, está planteada, pero al cierre de la temporada termina en un pico, que es una revelación que hace que todo en la primera temporada, tú digas, ¿y ahora qué carajos va a pasar, no? Y yo espero que si a la serie le va bien, en la plataforma, digamos, se mueven suscripciones gracias a la serie, o ellos pueden ver visualizaciones, pues toman la decisión, no estamos allí. Pero sí, claramente la serie está planteada para que no nos cierran esta temporada, aunque es como autoconclusiva en el tema, digamos, de esta temporada, sí tiene una punta al final del capítulo 10 que te lanza a una pregunta muy grande, y es ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar entre estos personajes? Entonces, esperemos que la serie tenga un reconocimiento y que se vea lo suficiente, que tenga como una aceptación para que se animen a ser la segunda. Lo importante es pelear con el corazón y salir a ganar. Eso es el estilo mexicano. Para las personas, eres el campeón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!